El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, y su esposa Raquel Arbaje dieron positivo al coronavirus tras realizarse las pruebas. Y dirigentes políticos han expresado su solidaridad y apoyo al candidato Luisa Binader, quien informó que dio positivo a la prueba del COVID-19. Entre los que han expresado su solidaridad están el expresidente Leonel Fernández y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y el candidato oficialista, Gonzalo Castillo. La comisión del Grupo de Activista Comité de Lucha del Parque del Este y Los Tres Ojos exigió la respuesta al actual alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, con relación al paro definitivo de la construcción de una estación de autobuses en el parqueo del Parque del Este. El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, pide al gobierno mantener todos los programas de asistencia que surgieron a partir de la pandemia en República Dominicana. Es que los programas que se han puesto en marcha, FASE, y el programa Quédate en Casa, como el programa PATI, son programas que hay que mantenerlo aún luego de que pase la crisis sanitaria por la que estamos atravesando en este momento. Porque viene la secuela económica de la pandemia, y entonces en medio de eso no se puede desproteger a las familias de miles de trabajadores que están afectados en este momento por esta pandemia y esta crisis económica que ha generado esta situación. Entonces le hemos pedido eso al gobierno, y lo que los empresarios deberían estar haciendo en este momento, es los empresarios, de manera definitiva, es pedirle al gobierno que mantenga esos programas, para que el efecto, reitero, en la familia de los trabajadores, el impacto que eso pueda tener sea mínimo. Nosotros vamos a hacerlo de manera formal en una comunicación, pero al mismo tiempo las empresas deben de hacer el gran esfuerzo, porque esas empresas todas han ganado miles de millones de pesos a lo largo y ancho del crecimiento de la economía dominicana, que como ustedes saben, año tras año crecía 5 y 7 dígitos. Entonces ahora tienen que hacer un sacrificio para proteger a los más pobres de la República Dominicana y a los trabajadores que están en este momento en sus casas. Por eso nosotros entendemos que el gobierno que surga de las elecciones del 5 de mayo tiene necesariamente que convocar a un diálogo a todo el país, a un diálogo a todos los sectores de la República Dominicana, para ver cómo vamos a salir de esta crisis económica generada por esta pandemia que ha afectado a todos los países del mundo. ¡Gracias!